de investigaciones clínicas de la Universidad de San Marcos y con Julio Gutiérrez, gerente administrativo de Schuller, en fin, de la empresa Schuller que fabrica, entre otras cosas, la maca, el producto de la maca. Los hemos invitado porque se ha dicho que el cienciano, que una de las hipótesis que explican los triunfos del cienciano, incluso fuera del Perú, tienen que ver con la maca. Ellos están tomando maca y por lo tanto tienen mucho mayor energía y eso se nota efectivamente en el campo de juego. Y parece que efectivamente así es. Yo quisiera pedirle al señor Ronceros que nos explique, ustedes han hecho una investigación, ¿no es cierto?, precisamente en los jugadores del cienciano, que han estado tomando durante dos o tres meses maca fresca Schuller durante tres veces al día, ¿no es cierto?, y aún ustedes podieron medir los efectos. Cuéntenos. Bueno, nosotros a través de la empresa Schuller y con el auspicio de la Universidad de San Marcos, hicimos un trabajo de investigación que empezó en agosto de este año y que duró 60 días. En este tiempo nosotros hemos determinado que administrando maca fresca Schuller, 500 miligramos cada ocho horas, o sea, tres tabletas diarias, tres cápsulas diarias, se ha logrado un incremento de la actividad energizante y por lo tanto del rendimiento físico en los jugadores, en alguno de ellos llegando al 32%, y en un promedio de 10.62% en todos los jugadores. Esto no significa que es el único factor que condiciona el triunfo de cienciano, lógicamente, ¿no? Hay otros factores como es los mismos jugadores, el entrenador, el preparador físico... No, de acuerdo, pero ¿cómo han medido ustedes ese incremento de la actividad energizante? Lo que hemos medido es el consumo máximo de oxígeno. Es un método indirecto de la utilización del oxígeno en función de la actividad energizante y por lo tanto del rendimiento físico de los jugadores. Nosotros lo que hemos hecho es, en una faja sin fin, medir la velocidad máxima que alcanzaba el jugador en un tiempo determinado. Ya. Luego, de una medición basal, hacíamos una medición 30 días después de haber tomado macachula. Y encontramos que había una diferencia significativa entre el basal y 30 días después y 60 días después. ¿Una diferencia en qué? ¿Corrían más...? Así es, corrían una mayor cantidad en un menor tiempo y su consumo de oxígeno era mucho mayor, lo que demostraba que la actividad energizante era mayor y por lo tanto su rendimiento físico era mayor. ¿Y no era posible que esa diferencia se debiera a otra causa? Es lo único adicional que tomó el jugador. La actividad física, el entrenamiento, todo lo que hacían ellos con entrenamiento físico era igual. ¿Y la diferencia era de 10% en promedio? En promedio. Es una diferencia bien apreciable. Es una diferencia apreciable. Entonces, por eso es que se los ve corriendo por la cancha, persiguiendo a los argentinos. Así es. Es una de las posibles causas. Pero también están los otros factores que ya les expliqué anteriormente, que es las ganas de ganar. Este equipo es singular, ¿no? No es un equipo habitual al que tenemos en el fútbol peruano. Es un equipo que ha ganado en otros países, fuera de los países. No solamente ha ganado en el Cusco, que es una ciudad que está en altura, sino ha ganado a nivel del mar. Le ha ganado a la Alianza, le ha ganado al Cristal, a Santos, a Nacional de Medellín, con el River Plate empatado y esperemos que le ganen al equipo. Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos. Gracias.